Hoy en What The Fact Show tenemos a un pervertido oliendo calzones Vete a bañar mejor Una broma brasileña mi amigo Y la risa más rara que he visto en mi vida Pero este video llega gracias a un perro muy incómodo ¿Qué tal? Facebook, Twitter y YouTube ¿Cómo están? Así es, ahora en la semana tenemos dos videos de What The Fact Show El miércoles y el domingo Así que solo por eso mételo un bitch slap a ese botón de me gusta Y un batista bomb a ese botón de suscribirte para llegar a los 5 millones de suscriptores Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con una broma muy sucia Y me refiero que es bien sucia Porque verás, este maldito degenerado de acá, sí, este que se parece a ti Le gusta olfatear calzones Solo mira Mi pobre calzón Honey ¡Qué perra madre! ¿Qué? ¡Son para ti! ¡Verdad! ¡Ándale! ¿Ya se durmieron los niños? ¡Vete a bañar mejor! ¡A Sky le gustó! ¿Qué? ¡No! ¿Eso no es tu panocha? ¡No! ¡Ven! ¡Qué de te! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! ¿Qué pasa? ¡Ew! ¡What the fuck! ¡Si me hacen eso vomito y me desmayo! ¿Qué pasa? Pero más allá de la broma ¿No les parece raro que este maldito pervertido esté oliendo calzones de esa manera? Mira, tremenda olfateada le metió ¡Qué tremendo pervertido y degenerado! Se merece que le hagan esta broma solo por el hecho que es un enfermo Tú sabes que solo los enfermos hacen eso Pero no te juzgo porque yo sé que tú también lo haces Si te gusta una chica no hagas este tipo de cosas Solo vas a quedar como tremendo enfermo Solo ayúdale en sus cosas y tira bien ¡Pon in the face bitch! Bueno, esa es la teoría En la práctica muchas cosas pueden salir mal Así que deja de ser tremendo pervertido Vete a bañar mejor Y sigue mis consejos Chicos, este video nos llega a dubra Dill, dill, dill El falo, el falo portugués Y miren, no me queda claro si esta es una broma o no Porque se trata de un programa de televisión Que tiene un nuevo auspiciador Es un auspiciador de limonadas Y se la tienen que tomar Veamos Limonada do norte Limonada do norte Ó Vai ter 100 reais Para quem tomar Mais rápido Enquanto eu falo Solta o jingle Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do norte Valendo 100 reais Para um dos meninos do elenco Já Valendo Olha Por favor Me desculpe Se for mexer Eu quero fazer uma limonada dessa Não faço não Não faço não Pelo amor de Deus Não faço não Não faço com o cliente não Não faço não Pessoal É brincadeira dele O texto é livre Está escrito aqui Texto livre Quente ou gelada É uma Delícia Limonada do norte Quente ou gelada É uma delícia What the fuck Que carajo Les dieron Esa cara É como se Estuviera tomando Orina del diablo Esto Tiene que ser Una broma La limonada No pode saber Así de mal É só limonada Como te va a hacer Vomitar No sé Como se Fura esto Pero bueno Que podemos esperar De los brazucas Me amigos Los brasileros Son super raros Si no solo Mira a su policia En bicicleta Ele atira Bicicleta E gira 180 graus Com a bicicleta What the fucking fuck Quienes son Estos terminators Mira como gira La bicicleta Y esto parece salido De Bollywood Aprende de esto John Wick No me gustaría Ser un ladrón En Brasil Cuando tienen Estos dementes En bicicletas Brasil A mi me encantas Me amigo Pero a la vez Te tengo miedo Bueno chicos El último video De la semana Nos llega desde España Coño joder Hostia tío Y también es de un programa De televisión Que tienen a un invitado Que se llama El Wiwi Y por qué le dicen El Wiwi Bueno Solo mira Me llamo David Aunque no lo parezca Me llaman Wiwi Wiwi Si Wiwi No sé por qué No lo entiendo ¿Por qué? Por la risa igual Así es Wiwi Wiwi ¿Qué molusco es un chocho? Ay no Perdón Choco Cepia Wiwi Por favor What the fuck ¿Cómo te vas a reír así? Wiwi Por favor Esta tiene que ser La risa más rara Que he visto En muchos años Y eso que he visto Bastantes Pero saben Que este programa También tiene una historia Con risas raras Porque no hace mucho Apareció una risa Como de delfín A ver ¿Cómo es esa risa? Ahora no se puede forzar Claro Madre mía Qué dolor Bienvenido Vamos con Joaquín No se de dónde sacan todas estas risas raras en España Pero saben que Por lo menos No hacen daño Solo causa un poco de bullying Y muchas risas Así que muchas gracias a España Pues hombre Qué hostias tío Porque cuando quieras reírme Solo tengo que ver tus programas de televisión Y bueno Escuchar esto Y sabes ¿Qué más te va a dar risa? La pregunta de la semana Que la puedes encontrar debajo En los comentarios De este video Contésela ahora Yo soy Mox Y estoy en Instagram Y en cambio Haciendo videos proporcionados Solo para ustedes Y nos vemos El próximo semana El miércoles Así que díganme Malditos degenerados Héroe De qué eres ¡Oh yeah! Muchas gracias por decir What the fact show Como siempre Yo soy Mox Dale un me gusta Porque Me encanta Cuando te gusta Y nos vemos este miércoles En What the fact show Chicos No se olviden de darle un me gusta Y suscribirte al canal Si no lo sabes Ahora Lo sabes